Las faldas colocadas en las caderas quedan muy por debajo de la cintura. La pieza más importante del atuendo femenino es una red que se sujeta mediante una cinta en la cabeza y se lleva colgando en la espalda. Estas redes sirven para transportar bebés, crías de cerdo y cargar batatas. Las herramientas de los Dani siguen siendo muy simples, usando hachas de piedra y cuchillos de bambú. Para cavar las huertas utilizan palos endurecidos al fuego. Los Dani tienen una forma muy diferente de expresar su dolor por la pérdida de un ser querido. La tradición Dani exige a las mujeres la amputación de una falange de las manos por cada familiar perdido. Este ritual se lleva a cabo con las herramientas tradicionales, empleándose para ello el hacha de piedra o el cuchillo de bambú. Una mujer puede perder así todas las falanges de sus manos, con excepción de los pulgares, manteniendo así las funciones de destreza manual. Llegado este punto, se ofrecen para la amputación parte de la oreja. ¿Cuánto estamos todos? ¿Cuánto? ¿Tú también, no? Todas las tienen cortadas. ¿Te das cuenta? Todas las tienen cortadas en todos. ¿Es el DNO? Como en casi todas las culturas, los niños permanecen ajenos a los problemas de los mayores, aunque en periodo continuo de aprendizaje. Siempre están dispuestos para los juegos y bromas entre sí. El principal cultivo es la batata, de la que conocen unas 35 variedades, distinguidas según su color, textura y forma de las hojas. Otras producciones importantes son el taró, el ñame, el plátano, el árbol del pandanus y las calabazas. Las tareas agrícolas se distribuyen entre los dos sexos. Organizados en pequeños grupos, los hombres se encargan de las faenas más pesadas, como la tala de los bosques o el drenaje de las tierras para el cultivo. En cambio, la siembra y la escalda son tareas de las mujeres que pasan la mayor parte del día en los huertos. Normalmente ubicados detrás de las casas de los hombres, podemos ver unas pequeñas empalizadas donde los danis guardan las cenizas de sus muertos. En este enterramiento se planta un árbol que simboliza la continuidad espiritual a un plano superior. La momificación La momificación forma parte de una de las múltiples formas de encarar la muerte de un miembro del clan, que en vida se distinguió por algún acto de relevancia, normalmente de valentía o coraje, en la lucha contra otros clanes enemigos. De esta forma, se pretende perpetuar su imagen de gran guerrero. Para llevar a cabo la momificación, se extraen las vísceras del muerto. Posteriormente se le clavan por el cuerpo unas pequeñas cañas de bambú que permiten el drenaje de los fluidos corporales, ayudando a la deshidratación de éste. Posteriormente el cadáver es llevado al interior de la selva, donde es amarrado en posición fetal, suspendido por unas cuerdas de ratán y ahumado durante una semana. Este proceso permite la conservación del cadáver momificado, que posteriormente es trasladado a la casa de los espíritus de vuelta, en el poblado, donde será exhibido en las ceremonias más importantes. Bajo la supervisión de los ancianos, los guerreros se entrenan diariamente para las frecuentes batallas con otros clanes. Durante los entrenamientos se forman dos bandos, que con repetidas cargas alternativas y profiriendo gritos e insultos, tratan de ridiculizarse mutuamente. Mientras persisten las guerras entre clanes, la muerte en el campo de batalla es frecuente. Sin embargo, para que el espíritu del guerrero caído descanse en paz, es preciso vengarlo, con lo cual se perpetúan las luchas entre los distintos clanes Dani, sujeta siempre a un ritual estricto. Las batallas se consideran satisfactorias cuando a los bandos tienen el mismo número de bajas. El valle de Baliem está salpicado de atalayas, donde los hombres pasan horas vigilando al acecho de sus enemigos. A pesar de su carácter alegre, los Dani saben que la muerte nunca está muy lejos. En ocasiones muy especiales, como fiestas y otras celebraciones, se sacrifica un cerdo. Cada uno de los miembros de la tribuna participa activamente en las distintas tareas. ¡Suscríbete al canal! En estos casos, se excava un hoyo en el suelo a modo de horno, mientras se calientan piedras haciendo una fogata debajo de ellas hasta ponerlas al rojo vivo. El ritual exige que los apéndices del animal sacrificado sean llevados como ofrendas a la casa de los espíritus. ¡Gracias! 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 Estos rudimentarios métodos hacen que las tareas sean largas y penosas debido al arcaico sistema de su elaboración. En todo ello se emplea una gran cantidad de tiempo necesario para cocinar un simple cerdo, así como cocer unas batatas. ¡Gracias! 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 Las piedras se transportan hasta el hoyo usando unos palos abiertos por los extremos a modo de pinzas, cubriendo las paredes de este. A continuación se cubren de hierbas recién cortadas, siguiendo el mismo método usado para cocinar a sus enemigos muertos en batallas, práctica que actualmente se supone desaparecida. Los hombres desmembraban los cadáveres de sus adversarios, enrollaban la carne en grandes hojas y las depositaban sobre las piedras candentes, dejándolas así durante varias horas, tras cubrir el horno con nuevas capas de hojas. Cuando los fragmentos humanos estaban bien cocidos, se repartían cortándolos con cuchillos de bambú. Era costumbre entregar los penes de los cuerpos cocinados a las mujeres para que dieran a luz hijos fuertes y sanos. Sin embargo, los Dani no practicaban la antropofagia con el ánimo de absorber el vigor de sus enemigos, sino porque les gusta la carne humana y con ello manifestaban odio y desprecio hacia sus víctimas. La comida es distribuida según un orden establecido. Entre los clanes, dentro de estos se reparte primero a los niños, a los hombres y finalmente a las mujeres. Los Danis es uno de los últimos pueblos neolíticos cuya identidad cultural aún no se ha visto alterada por la civilización occidental. Conservan arraigadas sus profundas creencias ancestrales, aunque nadie sabe por cuánto tiempo. ¡Suscríbete al canal!